hey qué tal gente hermosa yo soy ruby games y bienvenidos a un nuevo vídeo de un down madre mía madre mía única que descubrió un camión y una batería primas en la parte de su otra voz que se fue ya ok vale en esta ocasión en esta ocasión lo que les traigo en realidad no tiene un final porque lo que pasa es que estoy volviendo a jugar después de mucho 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 tiempo estado bastante pero bastante ligado voy a decir que no esto o no es que todo pero creo que el tiempo sin embargo como digo he estado bastante bastante ocupado tenía muchas pero muchas cosas que hacer y no me ha dado tiempo de una partida de ningún juego de ningún nada sabes lo que te digo está muy complicado ese tema pero bueno ya ya pronto volverá por un poquito más quién sabe cómo quién sabe cuándo pero volveré a jugar lo intentaré al menos ya que está complicado ese tema pero pero un 2 día por ustedes vamos a abrir los dos verduras lo más perfecto estos son kits que me acaban de dar justo ahora por es una bienvenida me dan una me dan una bienvenida la mochila de comida está llena pero más resina de negro mineral aluminio guau buena muy bien me dan cita cosita interesantes acá no puedo dejar nada no ya tengo materiales pero que al parecer farmedos ya no vamos a hacer a menos que necesitamos materiales de estos un poco más finos y los análisis y parece ser que vamos a gastar a lo maniático muchas de nuestras cositas porque al fin al cabo podemos venderla no importa mucho lo que nos da nos da para vender bastante la comida de esta está llena como que la mochila la parte de comida está llena yo no tengo nada a ver dónde está mis las de la parte de comercio que me han dado mil clientes esto no es interesante era mira 26 vale a meter esto me lo quedo parece ser que estos lo voy a vender el precio recomendado 25 a ver lo que sea es lo que se recomienda es no hacer esto hay que hacer pero bueno no me importa mucho 4 vamos a ver si se vende vamos a utilizar mi cocina y vamos a ingresar estas cositas a ver qué pasa con esto solito árabe especial cocina de sal e gg vamos a ver qué nos da esto creo que esto nos daba algo para picar más rápido o algo así aumenta la velocidad de recolección un 15% ok esto de las calabazas y es increíble y y y y y y y y ¡Gracias! Muy bien, lo que ahora estamos haciendo es básicamente Ir al apartado de los cuervos para los desafíos de la fortaleza Supongo que se mejoran nuestros títulos De los cuervos, básicamente Y simplemente completando este tipo de misiones Ver el tablón Desafío Detener el primer momento Desafío Otros equipos, se recomienda que desafíes con un equipo Desafío en solitario ¿Por qué? Porque somos así Ajá, ah, ese está Tengo 29 minutos Para completar esto Ok, lo que debería haber hecho Es haberme crafteado un arma Un poco mejor que esta Al fin y al cabo no importa mucho Si no me alcanzan los materiales Pero es craftearlos y volver a conseguirlos Creo que este se me va a encantar Ok ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Miedo, no lo he escuchado Ostras Madre mía, qué bueno que soy Qué bueno que soy Me estoy muriendo Tiene mucho retroceso Necesito una arma nueva ¿Dónde está el otro? Aquí me queda uno Madre maldito desgraciado Perfecto Me cago, tenía que Que sí, que sí, que sí Ah, mierda Me van a matar Todo por la puñetera carta Por su puñetera carta Pero que es importante Tenía, no tenía nada Puedo comer ¿Qué es lo que me recupera bebé? Reduce Ajá Recuperate Al fin y al cabo Al fin y al cabo Que nos sirva de algo la comida ¿No? Ajá Reduce el daño de la rueda ácida Aumenta la tasa de gobs Críticos BB por segundo Madre mía Comamos, comamos, comamos En vez de utilizar vendajes Todo por leer Y yo ni siquiera quería leerlo Lo bueno es que estos malditos Básicamente Son débiles Son débiles Son, 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 son Son débiles Son débiles Son débiles Por lo que me cuesta Bajármelo Muy bien Parte trasera del centro comercial O sea, no hay que Alertar a los Zombies ¿Por qué no? Matemos a este más Con sigilo Disparo Pero con sigilo Al techo Aquí no hay zombies Igual se dan cuenta Con los hombres De la plaza ¿Qué plaza? Igual nada más Tengo que pelear con los hombres O sea, no mames Oh, demonios ¿Vendrán por acá? Tengo que acabar con los zombies De la plaza Bueno, 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 estamos seguros, estamos seguros, no pasa nada Es cosa de todos los días Tomo un poco más y le voy a poner gordo Oh, mierda, debía haberle dado el primero Este sí me va a contar problemas Ok, tengo que encargarme primero de estos porque ese va a ser un problema muy gordo Ya te lo digo yo ¡Woo! ¡Wow! ¡Ostras! Dale, rápido, 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 rápido No sé qué me estoy comiendo Pero he comido algo ¡Ostras! ¡Maldito hijo! ¡Muerte! ¡Uh! ¡Muere, maldito! ¡Muerte! ¡Desgraciado, maldito! ¡Oh, mierda, las balas! Recupera, 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 recupera ¡Vamos! ¡Uy, mierda! ¡Menos mal! ¡Uy, menos mal! Menos mal que tengo comida para recuperar ¿Sabes qué? De gratis vamos a usar unas benditas ¿Por qué? Porque nos lo merecemos Nos lo merecemos Ahí tenemos Ahí tenemos Todo Ahora que vamos Aquella, la caja No pasa nada Estamos ocultos Ahí se dio cuenta de nuestra pechinsha Seguramente no se me escucha bien Porque otra vez He vuelto a perder un poco la práctica Como no estoy centrado en hacer esto Pues No me preocupo tanto El tema de Vocalizar Ni nada de eso Cuéntalo que sea Busca la última caja de suministros Ok Esta caja está en Allá 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 Aquí me marca que está allá Tengo la vista La tengo a la vista Es esta Muy bien Parecía esa Perdón Hasta nada Nadie me oye Estoy rápido Muy rápido Venga ¡Ostras! Oh no Reventé el bidón Sin querer Ese fue querido Vengan, vengan muchachos Vengan aquí Esto va a ser muy divertido Ah, desgracia humana Esos no vienen para acá Y me activan igual las bombas Mierda Cierras M Estoy quemando Estoy ardiendo No me preocupes Ya están acabados Sobrevive al ataque zombie Ay, demonios Si necesitaba las cosas de aquí ¡Ay, joder! ¡Ay, no! Tengo alguna granada Dimele si, por favor Nada ¡Ostras! ¡Ah, no! Vengan, vengan, vengan Vengan a este lado Vengan a este lado Vengan a este lado Que como quiera me sirven Que como quiera me sirven Que como quiera me sirven Por favor, muérete Mierda Mierda Los otros Somos más Pesados Se va a acabar En cualquier momento Se va a acabar En cualquier momento Las baterías Lo importante Es acabar Con este Aunque sin mira Uy, ya está Todos ustedes Son caca para mí Así que No se preocupen Ahora acabo con ustedes Uy, si tuviera un arma mejor Uf Si tuviera un arma mejor Es que no la cuentan No me duran Ni un cargador Madre mía Sacan de la guerra Así que van a dar puntos De experiencia Interesante Ok, tenemos materiales Suficientes Para elaborarme un arma Quiero un scar O quiero un francotirador La scar Me sirve a Si Yo creo que puedo construir Lo demás Pero ¿Sabes qué? Démosle Nivel 40 Por favor Épica Épica Épico Legendaria Por favor Ay, no Mierda Bueno Mal no está Y de todas maneras La voy a utilizar De todas maneras Yo la voy a utilizar Oh, demonios Que le acabo de meter Todo ahí Bueno Veamos El tema de esta Scar La quiero equipar Obviamente Tiene más de todo Tiene más de todo Menos cadencia Sí Pero mucho más daño base Mucho más cargador La vamos a equipar Quiero equipar Ay, está equipada Ay, está equipada Ay, no importa Corta o 5 No lo sé El AK de nivel 10 No me sirve La voy a desmantelar Sí Confirmado Está Casi que estoy consiguiendo Por todo lado Cosas Cosas De nivel 10 Fusil Ya pa' qué Sabes Ya pa' qué Lo voy a desmantelar No me sirve No quiero No quiero Espacios en van Ahora Lo que yo Uy Como que no tengo municiones Como que no tengo municiones Para esto Claro que tengo Quiero oír el ruido Que hace Uff 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 Wow Esto sí me va a encantar Ahora Lo que quiero hacer es Quiero hacer Ah, sí, 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 sí Quiero elaborarme Algo más Quiero elaborarme Es El francotirador Pero necesito Cuero común Cuero, 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 cuero Cuero común Cuero común Para eso necesito Semilla del lino De la pradera Yo no tengo esto ¿Cómo va? Todasito una más Puesto intercambio Semilla del lino De la pradera Por 65 unito Sí Vamos a comprar Lo que chulla 65 O sea, no mames Si se puede Ah, claro Con eso hago el lino Y digo Con eso hago el cuero Perfecto Perfecto Y con este cuero Puedo hacer el fusil De francotirador De nivel 40 Estas demás cosas No Al menos yo siento Que no necesito Y hay que obtener La fórmula Además Así que A tomar Venga 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 A ver 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 Tío Joder Bueno Ya No importa ¿Qué es esto? No entiendo Bueno Ya ¿De qué modo? Ya Tengo S Tengo Este Claro Que deseo Vincularlo A mí No tiene munición Déjame cargarle municiones A ver Qué ruido hace A ver Qué ruido hace Vamos a probarlo A ver A ver A ver Madre mía Madre mía Joder con la contraseña Lo que necesitaría equiparle aquí Sería un poquito de Miras No Bocas No Receptor Empuñadura Punto rojo Gráfica Dos aumentos Tres aumentos Cuatro aumentos Seis No Tres aumentos Estreitan Vidrio Vidrio Tienda de construcción Ok Aquí hay vidrio Dos por cien Perfecto Tengo para elaborarme Una mira de tres Una mira de tres Cópica De tres Aumentos Vamos a ver Cómo se Cómo se ve Quién sabe Y es buena Porque son de tres aumentos Y la vidria Hay como Miento A pagar Que esta Que esta Y aquí Receptor Receptor Pula Mira Tres Cópica Punto rojo Te puedes bloquear Desbloquear Claro que si Tres aumentos Madre mía Vamos a probarlo Vamos a probarlo Dale con la dichosa Como aumento No hay una Una pesada No se puede cambiar Ya se Eh Joder Uy que ha pasado Interesante Ok pero Esto No se puede O sea Esto Tengo que ver Esto ya desaparece No lo ha activado Con la X Sin querer Oh Interesante Puedo utilizar Te damos En 30 segundos Que buena Muy bien Y cambio Esto Ok Ya se Con tres Sin Sabes que Vamos a hacer Una más Acá de los cuervos Desafio de la fortaleza Vamos a hacer Una más De los cuervos Vale Ya que estamos Ya que estamos Lo vamos a hacer Rápida Ya que tenemos Estas armas Con estas armas No nos va a costar Nada Y tal vez El siguiente Intentamos mejorar Las armas Sé que no es mucho Pero vamos a intentar Mejorar las armas Que tenemos actualmente Voy a ver como hace Para utilizar la mira Para el aumento De la mira O sea que raro Pero bueno Vamos a intentar Donde estas Donde estas Y aquí muchas cosas Para Desafío Desafío Solito Por aquí Había algo Pero no importa Vamos a cumplir Nuestra misión Primero Voy a con el Granjero Berga ¿Qué tal Granjero Berga? Eh Omitimos ¿A ustedes les gusta eso? A mí Con los zombies Ah vale Vale No se preocupe Acabamos con los zombies El momento De probarlo Es momento de probarlo Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Tengo el narcotirador Scar Cagaste Uy Dios Como suena Uf Como suena Increíble Con esto Con esto Te cumplo Cualquier cosa En dos Patadas Protege La fuente Central ¿De qué? De esas cositas No tienes que decirme Dos veces Error mío Error mío Estaban en línea No es justo Estaban en línea Mira En línea Estaban Ok Parece ser Que tenemos A varios Acá atrás Así que vamos A utilizar De una vez Esto Madre mía Cuando le meta Más cositas Cuando le meta Más cositas ¿Cuánto tiempo Hay que defender Esto? La segunda Oleada ¿Sabes qué? Voy a dejar Que vengan Y todo Tranquilo O pasa Igual Cualquier cosa Se muere Al tiro ¿Lo he? Morido No me aguanto En el cargador Uf Buscan los alrededores Ok Ahí arriba Perfecto Perfecto Buscan los alrededores No es Siempre Nos proveen De municiones Si Nunca nos faltan Madre mía Madre mía Encima Poder usar Esto Después Seguramente Voy a poder No nos interesan Los zombies Son los que Menos Me preocupan Relaja Hermano Vea la torreta Justo lo que quería Justo lo que quería Tengo que acabar con eso Odio estos que son Lanza Lanza Pepitas Preparen las torretas Defiéndalas ¿Cuál es la primera Ola de zombies? No viene nadie Ahí hay uno Se mueve mucho Perfecto O sea O sea Con esto Imposible No sobrevivir A esas oleadas Yo vivo ¡Ostras! Dios Déjame salir ¡Coño! Me cago Joder Joder La que me ha faltado Rápido 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 ¡Me cago en todo! ¿Pío? No lo entiendo ¿De dónde Porón Ya me han aparecido Todos esos? O sea Ni torreta Ni nada O sea Yo con esto ¿Qué más te lo siento? ¿Pero ver? Yo vivo Para la torreta En la mano No hay de qué preocuparse No hay de qué preocuparse 22 28 Sí Daño contra zombies Ok Esto Aumenta mi PB Bien Wow Y esto Oh demonios ¿Y esto de dónde Ha aparecido? Se mueren un rato Sí, pero Pero joder No me tomes Por sorpresa Pinolis ¿Eh? Se baja Joder Que calderita No tiene miedo A saltar Venga 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 No me tomes Nada ¿Hay alguno más? ¿Aparte de este? Hazme el favor Y te mueres Por favor Derrota a los anticorros Sí Ostras Ostras Qué buena Tío Pues sobrevivimos No han sobrevivido Muy bien Muy buena Esa es otra casa Algún día la radiaremos No es muy interesante Pero algún día lo haremos Muy bien Espero que les haya gustado Lo poco que he podido compartirles Y el poco Lo poco que estoy jugando Pero Pues Hago de todo por eso Espero que les guste Muy pronto traeré Otros joyitos Si se puede jugar Claro Pero bueno Cuídense mucho No olviden dejarme Un like Por favor Por favor Bueno Si les gusta O algo Suscríbanse Dejen su like Cualquier cosita Me dejan algo En los comentarios Si ustedes gustan Claro Si no Os mando un abrazo Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye bye Pero antes Si quieres decirle No 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 si quieres decirle Perdona No Si quieres decirle Algo bonito A esa persona especial Puedes decirle lo siguiente A tu lado Todo lo demás Parece pequeño Y por muchos momentos El dolor desaparece Es que cuando te veo Algo enciende mi alma Y lo siento En mi pecho En cada latido No puedo describirlo Con exactitud Pero lo siento Cuando estoy contigo Cuando te pienso Y sonrío